¡Venga! ¿Has truth con todo el menú, eso? ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! Y si tu novio se activa, activa tu piel Y el chéboto te lo pillan, no me baten ni con pílano Dale, dale, dale Pa' que se me vaya, dale A ti no me lo mané, dale Pa' que se me vaya, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Pa' que se me vaya, dale A ti no me lo mané, dale Pa' que se me vaya, dale Es que yo no me quema, no te lo toques, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Pa' que se me vaya, dale Y yo soy sujado, ella es mi cabestero Quiero buscar un reguleo del pie Quiero pedir que no le guste mi infineo Y cuando canto hasta abajo, no te lo pego Ya la llanta, su novio, no te lo pego A ti no me lo mané, dale A ti no me lo mané, dale A ti no me lo mané, dale Pa' que se me vaya, dale Dale, dale, dale Pa' que se me vaya, dale Pa' que se me vaya, dale Y a ti no me lo mané, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Pa' que se me vaya, dale Antibalo, no me lo mané, dale Y a ti no me lo mané, dale Pa' que se me vaya, 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 dale Samaraparamá Cinturita y maravillosa Que me suma la tensión Y para bajar la presión A todo que te gustó Me dejando la boca encima de su esquina Digo el dedo se que su cuerpo necesita A la luz que su boca solicita Me tiene loco como la voz no brinda Arriba mi caricia abajo Se va más a la misma Porque el servicio que tengo por su marido De la luz que su ex Cinturita y maravillosa Yo soy su hijo Me tiene distinta Que me mamá cuando tu cuerpo lo permita Me dematuró Mano oscuro y se me cita Me dematuró porque desvió Mamegrinita Que yo soy un caldo Que yo no me diga Mani se deja sin morir Que yo la besa Y con la luz que se te va sumin de mar Sube de mar Yo me lloro que la cabeza va en la cabeza No me voy a besar Mani se deja sin morir Que yo la besa Juan, la divina se va a subir de mano Suben el mano, y no tiene la cabeza Juan, a bailar primero, y se le ocurre de manívar Y dale, el humor no llega a la cabeza Y que lo contienen con cerveza Juan, la solita nunca sube de estar Y le hace como se hace que no les haga Quiero ver, Juan, la sensación de la cabeza Quiero dar, el suelo, el suelo, el suelo, el suelo Juan, la cerveza, el suelo, el suelo, el suelo Y que en la 51 Jdación de la clase Con responsable de las espimáticas Y que conector del أنا, que Easternishment En mi cuarto os Scholastro, el suelo, el suelo Quiero seguir la vivir, una cena de 快 Nunca tengo una noche, a la que sea una de las Points de arriba, porque dices que es su pai Mi aburridor, te unshecho, el suelo que venga Porque quiero que lo volvore, podemos terminar Quiero comprobar en otra parte Que le القen den, que se le ocurre En el otro closet, son dichores como una piedra Como me ll mentality, drum, tys LA deducida ¡Gracias! Si por alguna razón, yo terminaré en el agua, nos metemos todos. No, de mí no van a decir que Don Omar se cayó al agua y que más nadie entró. No, de mí no van a decir que Don Omar se cayó al agua y que más nadie entró. No, de mí no van a decir que Don Omar se cayó al agua y que más nadie entró. Bájate, otro chompájate, y si te da calor una musita, apójate, todo que te moleste de la ropa, quítate, agárrate en el cubo y báilame como veré. Dame los bachatos, tron, un palo de ron, y pide la nifera de conar y con el cron aguantar cada sensación. Nuestro de esos pantalones será víctima de adición por buscar el reggaetron. Bailen del otro club, y ella apaga la luz. Comenzó el baillud y yo no cambié la tibu, sigue sonando esa canción, ya baila ella, baila ella, baila tú, la bailo yo. Bájate, otro chompájate, y ella apaga la luz. Comenzó el baillud y yo no cambié la tibu, sigue sonando esa canción, ya baila ella, baila ella, baila tú, la baila yo. Y si, 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 vuelve loca, cuando formar y con la tope, flotar en la nota, y no me voy a joderme de colpita. No sigas en tu viaje práctica, chiquita, de donde salgas de tu baláctica, práctica, práctica, para mover tu cinturita frónica. No hay que rentar con la melodía, tú te voy a dar la próxima química, que saca tu rabia, para calentar tu maría de actividad cílica. Voy a acertar la furia en tu zona volcánica. Vuelve loco como lo brinda tu mecánica, te vuelve loco como lo brinda tu mecánica. De esta vez vuelve loco como lo brinda tu mecánica. Tu mecánica, la con lo loco, en esta vez vuelve loco como lo brinda tu mecánica. Y si es que se vuelve loco, cuando con la guitarra tocó No dale la nota y el demo va asustado Y si es que se vuelve loco, cuando con la guitarra tocó No dale la nota y el demo va asustado No dale la nota, si no le pase hasta ahí el demo va asustado No hay mucho que no le pasa para ver la vacía Que me pide más, prepárate a borrar sin estrés Para ir a ver otro como quiera, para tu que Comenzó el Mayudito y no cambia la actitud Y que sonando esa canción, que baila ella, baila ella, baila tú, la bailo yo Comenzó el Mayudito y no cambia la actitud Y que sonando esa canción, que baila ella, baila ella, baila tú, la bailo yo Y que sonando esa canción, que baila ella, baila ella, baila ellos, de repente Música Y que aumentan otra canción, que baila ella Y que baila ella, baila ella, baila ella, baila ella, baila ella En esa alergina Nena que bien te ves Nena que bien sexismo de la nena Todo nos toca en el amor Nena que bien te ves Baila matándose la raya Todo el mundo vindo a nadie Ahora ya me aponteando Con ese cuerpo de sirena Con el rojo de la nena Con el fruto se aponteándose Y ahora puedo con la pena Cuando se quise en el nena Ya no llena que bien te ves Nena 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 que bien te ves Cuéntale si quieres y nada Porque te quieres ver Cuéntale Cuéntale que me sufrí porque Cuéntale Viviré con la noche Que me vine aquí a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que Cuéntale que me traigo boca Cuéntale que me vine aquí a ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que Cuéntale que me traigo loca Cuéntale que me dijería bailando Cuéntale que me vine aquí a ver Cuéntale que me traicionó Cuéntale que me envié aquí a un pico Que ya no hay excusa su traición Que no mi también conmigo de razón De la razón Que no has sentido Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Si puedes hacer fútbol Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Si puedes ver con este Tra, tra, tra Perreando, tra, tra, tra Perreando, tra, tra Pelando, bailando ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay!